El Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno te invita a la celebración de sus 50 años en el Estadio Jorge Mágico González. El día 16 de julio, a partir de las 8 de la mañana, junto al fundador Reverendo Juan Bueno. Tendremos un desfile de los colegios, la participación musical de Pablo Rosales, exalumno, y Julio Melgar con toda su banda. Celebremos juntos los 50 años del Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno. Entrada totalmente gratis.